¿Qué es el Máster de la Universidad de Madrid? Una visión de la universidad y una visión del mundo de empresa y ver lo que la universidad puede aportar a la empresa y lo que la empresa podemos aportar a la universidad. Todo lo que uno estudia siempre influye y no solamente lo que estudiamos, también influye en conocer a otras personas, otras formas de pensar. Los juegos que hemos realizado en el Máster han sido fundamentales porque ves cómo jugando puedes cambiar la forma de ver la vida y eso implica también la forma de ver la empresa. Entonces todo lo que ha sido el Máster es una experiencia fantástica que yo recomiendo a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.